El gobierno no puede estar esperando que el gobierno haga un cambio. Aquí es la gente la que se tiene que movilizar. Nosotros estamos cansados de estar tomando agua de mala calidad con arsénico, con plomo, especialmente en las partes altas de la cordillera. Y es por eso que desde hace varios días viene gente caminando desde Arica, Antofagasta, Iquique, Calama, Copiapó, Ovalle, Freirina, Huasco, Alto del Carmen. Todos nos hemos confluido aquí en Santiago y vamos a marchar por exigir la derogación del Código de Agua de 1981, que lleva más de 32 años corrompiendo y expropiando los derechos a la tierra y el agua gracias al Código de Agua. Eso es algo que debemos cambiar y hoy día se va a marcar un hito a nivel nacional. A partir de ahora las cosas van a ser diferentes, a partir de ahora vamos a conformar una fuerza mucho más amplia y vamos a exigir lo que nos corresponde en los territorios. Nadie puede vivir sin agua, nadie puede estar sin... El gobierno no nos puede privar de ese derecho y lo único que podemos reclamarnos son la gente unida hoy día en este tipo de acción exigiendo lo que nos corresponde, el derecho a la vida. A nosotros nos convoca esta marcha nacional porque también estamos afectados, no solamente por la escasez, también por la contaminación. Las forestales, las mineras, las plantas celulosas, todos los grandes megaproyectos nos afectan en el mismo elemento vital para la vida que es el agua porque nos la están quitando y la están contaminando. Y eso en el futuro va a provocar muchas enfermedades y malformaciones, no podemos permitir que eso pase. Nosotros tenemos que defender los derechos nuestros como personas y como humanidad también. Los derechos no solamente de los humanos, también de los vegetales, de los animales. Todos tenemos derecho a vivir y eso es lo que permite el equilibrio de la naturaleza. No podemos permitir que una ley nos prive y que una ley nos cambie nuestro destino. La cuenca del Maipo es una cuenca estratégica para el desarrollo de Chile porque es la cabecera de la capital del país. Y esta cuenca está secuestrada por dos grandes transnacionales, Aix-Gener y Aguas Andinas. Ellos son mayoritariamente dueños de los derechos de agua y por lo tanto en su horizonte solo está lucrar con este recurso a costa de nuestra comuna, pero también poniendo en riesgo el desarrollo normal de la ciudad de Santiago. Nosotros le levantamos a este gobierno y a los que vengan que debe reformarse el Código de Agua para que el agua vuelva a ser parte de nuestras comunas, que vuelva a ser gestionada por el Estado y así asegurar el acceso seguro al agua, pero también a agua limpia, a agua que no sea contaminada. Los agricultores, los pequeños agricultores de la región metropolitana también sufren con el problema de la concentración de los derechos de agua en los grandes capitales. le exigimos a la clase política que tenga voluntad política de reformar el Código de Agua y así asegurar la libertad de los territorios, la vida y que el agua sea un derecho humano fundamental. ¡Gracias! 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 La convocatoria a esta marcha en el Día Internacional de la Tierra con la Nacionalización del Agua en la que convergen los estudiantes, los trabajadores, los movimientos sociales y los actores políticos habla que obviamente tenemos que seguir uniendo las luchas, uniendo las luchas para el proyecto de transformación que significa recuperar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, el agua, el cobre, el litio, que permite resolver la demanda social como educación pública, gratuita, garantizada por el Estado, la demanda de vivienda, la demanda en general de la mayor distribución de la riqueza y mayor justicia social. Y esto abre paso a las luchas que se suman al paro nacional convocado por la Central Monetaria de Trabajadores en el Día de la Divinidad Nacional el 11 de julio. La idea nuestra es cuál es el esfuerzo mayor que tenemos que hacer todos y todas desde nuestra influencia en el movimiento social y sindical para tener un éxito de ese paro cuya finalidad es que estos temas sean primarios o los primeros temas de una agenda política para quien quiera gobernar, pero sobre todo para que los trabajadores y los movimientos sociales tengamos representación propia y voz propia para estas demandas que el día cursan a lo largo y ancho del mundo. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será estanc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!